Hola chicas que tal Bueno el día de hoy les traigo Un video Sobre La mujer maravilla O así pero Bueno es la mujer maravilla Pero bueno no soy yo Así que solamente es su maquillaje Nada más que estoy haciendo Así que Bueno es muy fácil Yo lo hice lo más sencillo Puse pestañita solamente Lo que es al final nada más Y bueno Vamos a empezar primero Yo como ven la otra parte todavía falta La otra parte Apliqué solamente un poquito Nada más de base Y lo otro que voy a usar Es Un polvo Un polvito Voy a utilizar este Con una huella brocha Un polvo ¿Qué es lo que me gusta? Un polvo Un héroe ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, este maquillaje lo hice con Glam Ice Así que bueno, los colores de acá también son de Glam Ice Son dos colores, dos tonos amarillos Uno que es te amo en francés, no sé en qué idioma Bueno, yo voy a empezar primero haciendo esta parte de acá Primero usando un lápiz negro Acá hay un lápiz negro para marcar Como yo tengo mi frente amplia, entonces como no tengo para comprar y eso Para comprar el disfraz y eso Vamos a pintar Así Y en la parte de acá le vamos a hacer como punta, ven yo he pintado esta parte de acá para que se equivoque, para que se mezcle lo que es con el cabello Entonces acá vamos a pintar primero con el lápiz, para no equivocarnos, no olvidarnos de esa parte que se va a pintar Así Y entonces la otra partecita la vamos a rellenar con prebase Yo voy a utilizar esta prebase Y vamos a poner el primer color es Femby Vamos a tomar Poner en la tapita y vamos a ir poniendo A toquecitos El otro color, el otro color, perdón, es vanilla yellow Es un tono, el otro es un tono mate, este de aquí es amarillo Pero tiene un poquito de brillitos Igual lo vamos a aplicar Por encima Bueno ya que tenemos eso Como ven el lápiz Como ven puse el lápiz Entonces la parte de acá está media sombrerita Como si tuviese algo encima Ok Yo lo voy a marcar un poquitito más Esta estrella, bueno discúlpame que yo la haya adelantado Así Y vamos a utilizar un color negro Ok, yo voy a utilizar Darkness Y lo vamos a poner encimita Y le vamos a dar una difuminada hacia abajo Como así Ok Hacia abajo Ok El color de acá Este de la estrella Como les digo es este color Que en español dice te amo Bueno, para los ojos utilicé una prebase Yo utilicé esta de cake Que es en tono En tono piel Y lo vamos a poner Por todo El párpado Y un poquito En la parte Hacia afuera De la parte de abajo Ahora vamos a tomar Una sombra Tono café Cualquier tono café Y vamos Como ven yo Tomaré esta Y lo vamos a poner En el arco De nuestra Perdón En nuestra cuenca ¿Verdad? Aquí Y vamos a ir difuminándolo Para crear una profundidad Ok Vamos a pasar Por la parte De adentro Un lápiz negro Ustedes pueden tomar Cualquier color Pero yo voy a tomar En especial Un lápiz negro Ahora vamos a tomar De esta misma paletita Estos dos colores Un tono Un tono medio piel Y este medio macarado Y vamos a ponerlo En el En la En todo este párpado Así Entonces ahora Como yo no quiero Que el color Quede tan fuerte Por eso le pongo Una base Una sombra Bueno El siguiente color Es Javivi Es este Es un azul Medio verdoso Y voy a tomar Un poquito Y vamos a ponerlo Aquí Algo 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 Solamente Algo Bajo No tan No tan Fuera Ahora vamos Con nuestra Ceja Yo las marqué Bastante Y las puse Color Negras Bien Negras Si Pero si ustedes No las quieren Tan marcadas No hay necesidad Que lo haga Ni Min ¿Sabes? Sí Mália Múlít Cáquina Múlítica Cáquina Bueno chicas, ahora con el mismo lápiz Nosotros vamos a A delinear Yo no utilicé para nada delineador líquido Así que yo voy a delinear mi ojo Acá delgado No tan marcado Y en la parte de acá le hice un poquito más Más jaladito Y también le marqué en la parte de abajo de acá Así Bueno, ahora vamos con una sombra oscura Para sellar el lápiz Y no se nos vaya a salir muy rápido Voy a utilizar este Que tiene brillitos Y le vamos a poner Amy Y le vamos a poner por encima Y por abajo Ahora vamos a enchinar nuestras pestañas Yo voy a enchinar bien esta parte Esta parte de adentro Yo no soy de enchinarlas mucho Cuando voy a aplicar Están expositas cuando utilizo las otras No soy de rezarlas mucho Vamos a pasar bastante máscara Y en la partecita de abajo también Pasamos bastante máscara Yo le voy a pasar varias Ahora vamos por las pestañas Como ven yo solamente voy a aplicar estas pestañas Que solamente son para las esquinas Nada más para crear volumen Nada más en las puntas Y aquí voy a coger un espejo Lo voy a poner aquí Aquí Ok Ahora Bueno chicas Yo apliqué corrector Ok Yo apliqué este Y lo vamos a difuminar Y bueno Vamos a ponerle un poquito de polvo Ahora vamos con el Con este Con el contorno Yo le puse un poco de contorno Y voy a tomar una brocha Un poco gordita Y vamos a tomar Este color Vamos a poner En esta parte Y bueno En otra parte Donde puse Bueno Utilicé mi brochita Esta Y vamos a tomar El mismo Y vamos a poner aquí En el fondo Y vamos a poner al y los labios los labios los labios son unos rojos intensos vamos a aplicar con una brochita de labios claro, bueno chicas voy a utilizar mi paleta esta de labiales y voy a tomar bueno, este de acá también es rojo este bueno, saben que tengo los labios gruesos, pero bueno, lo voy a intentar este es fantástico este es uno de los labios ay no, esta es la babuja de pincel porque lo decora y se deja picar cuando se pican y se pican mi paleta y se pican y se pican yo voy a tomar otro rojo que es un poquito más oscuro voy a tomar un lápiz negro y voy a marcar alrededor de mis lábios quiero hacer así un rojo pero un poco oscuro aunque me vea bien bocona luego no se preocupen vamos a pasar este corrector correcto bueno bueno para eso tenemos que con la brochita para la brochita para... ay como te llaman esto bueno bueno vamos a tomar una brochita para quitar donde está la brocha bueno yo voy a tomar esta que es así de delineador por favor esto voy a tomar un poquito de corrector o hasta de su propia base también lo pueden hacer pero yo quiero para que resalte un poco bueno no se que invento no se que no se y no puedo con esta brota voy a tomar otra y regreso tomé un poquito de mi base y las primeras chicas ya que más o menos según yo ya lo hice voy a tomar un poquito de polvo compacto bueno chicas esto es todo espero les haya gustado solamente mandarle un poquitito nada más el cabello y las puntas nada más y bueno eso es todo espero que les haya gustado este maquillaje y bueno nada más si quieren este maquillaje y todo lo que venga es muy fácil puedes también pintarte aquí aquí en las muñecas también puedes hacerlo no sé depende de ti o tu gusto bueno espero que les haya gustado ya saben no olviden de visitar la página de Glam Ice y bueno nada más eso es todo y también quería mandarles saluditos a Erika Valdés que ayer fue su cumpleaños y a Yesenia que yo la apunté aquí y bueno nada más feliz cumpleaños a las dos y bueno espero que la pasen muy bien ok bueno chicas cuídense mucho un beso y bueno no 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 Gracias.